Esa será la sanción que recibirá el Deportio Cali tras los incidentes ante el Junior Menzada de la pava alinchada por lo sucedido Más de 10 jugadores llegaron al Deportio Cali para estos 24 ¿Cuáles son? Hola, yo soy Juan Camilo y sean bienvenidos a estas 2 Deportio Cali News Bueno gente, sean bienvenidos a las noticias del día de hoy Y así empezamos Deportio Cali Sanción ¿Qué le espera? Ante los desmanes en Palma Seca Como saben y por qué fue esta sanción Y que lo que sucedió fue hasta 15 minutos Por cuanto a su carrero Conseguía al tanto el descuento por me ante Luisa Quinn La cuestión que es que el VAR fue a revisar porque Se vio que John Pazquez se fue al lugar cuando Luisa Quinn Hace el gol y por ende Ostruó la decisión del arquero Lo que esto al revisar el VAR y anular el gol Estallaría en la hinchada Por ende la hinchada se entró al campo Y atacó a algunos jugadores Entonces el juez principal y los demás entes de la I mayor decidieron suspender el partido Donde en el minuto 75 el junior lo ganaba dos goles por cero Así que el partido fue suspendido Unos hinchas inadaptados Hinchada y este fue su mensaje Esto dijo en red de prensa Si se tiene en cuenta la situación que ha vivido el equipo Creo que ha dado una construcción y un avance Me parece que más allá de lo que ha evaluado en el estilo de juego Colegas y personas cercanas Han valorado el esfuerzo y la entrega que ha tenido el cuadro a su cara Estas fueron las palabras de Jimena Paz Hinchada sobre lo sucedido en los últimos 15 minutos del partido Cali Junior Tu que opinas y tu otras reacciones en la caja de comentarios Bueno gente ya para terminar los más de 10 favoristas que fecharía el Deporte de Cali Para este 2024 Empezamos con Francisco Mesa Tenemos a Jonathan Marulanda Julián Gómez Alex Mejía Javier Reina Lautaro Villegas Flavio Londoño Tenemos a Harlan Barrera Fabián Ángel Andrés Zupiñán Isaac Amargo Kevin Osorio Y Santiago Coronel Estos son los jugadores que llegarían al Deporte de Cali para el 2024 Y no solo eso Que además hay 15 jugadores del plantel del cuadro verde y blanco que seguirán Para poder que lleguen todos esos se tiene que ir la gran mayoría Y muchos de los de ahora que están se van a ir del plan ¿Tú que opinas de todos estos nombres? Que te digo cuál crees que llega, cuál no Que no llegarán O llegarán otras caras nuevas que no sean estas Todo eso y mucho más Te lo leo en los comentarios Pues bueno gente Con eso terminamos El video por el día No olvides que como siempre Like, comentario, suscripción Seguirme en todas mis redes sociales como siempre Todos los links En la parte de abajo en la descripción de este video No olvides que como siempre Campanita Para que se te notifique Cada que suba un video nuevo Como el que se suba ahora mismo Quienes saberlo Fue Juan Camilo Para las Deport Cali News Yo me despido ahora sí Por el día de hoy Y nos vemos en un próximo video Adiós Y nos vemos en un próximo video